Para partir de este video te contaré una pequeña infidencia Estoy un poco nervioso, tengo que confesarlo Yo soy de esas personas que gusta de viajar solo Desde hace rato lo hago así Mi primer viaje, de esta manera, fue a los 23 años Y de ahí he ido a varios lugares, sobre todo al sur, solo He conocido muchísima gente en estos viajes Incluso me enamoré y tuve un pequeño amor de verano En una de las ciudades más lindas de Chile, Ornopirén ¡Me da lo mismo! Y tengo varias gente conocida y amistades en Coyhaique Bastante lejos de mi concepción querida en vos lugares ¡Váyanse a la mierda! ¿Y por qué te cuento esto? Porque hermano, de la muchísima gente que conocí, hablé o escuché Nadie en su sano juicio, nadie hermano, nadie por la recresta Nadie habla como Paz Bascuñán Mapuche ¡Ay no! No quiero Señora Conchatu, yo quería hablar con un paulo No conto con mí, ¿entendí? Paulo Si tú pensás, nosotros tienes que hacer caso a tú Pensás malo, tú tienes que respetar nosotros ¡Tobanga tú! ¡Tobanga tú! Nadie, nadie hermano, de verdad, nadie Mapuche no Mapuche, te huelche, picuche, guaso italiano, zorrón, flyte, nadie Ella ya dice yo valeco de aquí, paulo ¿Qué mierda eso? No se sabe, guay Yo entiendo que la verdad nunca vamos a saber realmente como hablaban los Mapuches del siglo XIX y XX Pero loco, te puedo asegurar que así no hablaban Tampoco hablaban un Chile en Dungun extraño No hacían ruiditos kawaii Ni tenían esta corporalidad que parece una Pocahontas kawaii mezclado con una Mary Jane Porque siempre está en peligro y hay que rescatarla Tú sabes qué piensas, ñuque mío Ya escucha tú Mirjau, nombre del personaje que acá llamamos despectivamente la Paz Vascuñán Mapuche Es un personaje de la teleserie Los Capos Estrenada el 2005 por TVN que es un desastre Trata sobre la inmigración italiana Y tiene un italiano forzado desagradable todo el rato Unos chilenos con el peor guaso de la historia Y obvio a la Mapuche Paz Vascuñán Si quieres más contexto, le hice un video entero a la teleserie Aquí está Velo antes o después de este video, me da lo mismo Gracias, me gusta el dinero Pero te sugiero que antes para que tengas el contexto Así, que como el personaje de Paz Vascuñán es tan malo, tan malo que llega a ser bueno Es que te traigo los 5 mejores momentos y frases de Paz Vascuñán Mapuche Millarhau para los analichetianos Eso es analichet, yo soy el varón bonbonsat Número 1 El amor de Millarhau y Paolo Meneguzzi Empezamos románticos, porque no sé, me nace lanzarme al amor El conflicto principal de los primeros capítulos de la teleserie es el acueducto Puesto que los mapuches lo cuidan y manejan mientras viven en su bosque nativo de Eucalipto Eucalipto puhueo en la guardinaria Yo conocido este, yo qué, colono italiano Ni se molestaron en buscar un lugar que se pudiese parecer a las tierras de los mapuches antiguas Eucalipto por mano Bueno, al menos no fue Pino Peor es nada Ya, la cosa es que el acueducto lo cuida a los mapuches pero es de los chilenos Y Millarhau, Paz Vascuñán Mapuche no quiere más drama Así que no se lo quiere prestar a los italianos que están enemistados con los chilenos Y ahí, va Paolo a convencerla Y estos se habían enamorado a primera vista como en todas buenas teleseries Y ahora, la magia empieza a surgir Chao, raganza Chao Ya me tengo razón Cada vez que Paz Vascuñán Mapuche le dice a Paolo el huevo en me acuerdo de Paolo me le guste hermano Paolo ¿Y cuánto tiempo vamos a estar acá? Ya no me queda tiempo Cantante romántico casi famoso en Chile Y que le fue como el pico en viña No se parece en nada pero el huevo es italiano y para mí en Beneguchi Aguántatelo ¿Y qué pasa? La cosa es que ahí chalan un rato muy románticamente Paz Vascuñán hace ruidos kawaii como siempre porque es kawaii antes de que existiera lo kawaii porque es tan kawaii Y Paolo intenta convencerle de que le suelte el agua Pero Millarhau no quiere más guerra Y con la sabiduría de los antiguos hawaianos como diría Tito de Rocket Power Ya que Millarhau también tiene raíces hawaianas Tremenda profundidad de personaje Dice Un viejo dicho hawaiano dice Mapu, tierra, ya conocíos sangre y otro Otra, ¿eh, no? Pero esto es tremendo Nah, Millarhau La primera poetiza mapuche Perdón por estar poco y gracias por tanto Tremendo Mientras que Pablo la mira y le dice Es que está loco de atar Sí, le voy a dar como caja este chiste ya te dije, aguántatelo Y obvio me sé todas las canciones Me encantaba Menegucci cuando era un niño, wey No me culpes ser un niño tonto Una vergüenza tremenda, te juro Número 2 La clásica escena de la teleserie infaltable El amor entre Paolo Menegucci y Millarhau es prohibido Esta es una mapuche a la cual su madre no deja meterse con nadie que no sea mapuche Un conflicto nuevo nunca antes visto en la televisión Y Paolo es un italiano hijo de un patriarca machista nacionalista Que a pesar de todo se enamoró de verdad de Millarhau Porque es humilde, pero no tenía moto Era un tonto La cosa es que estos dos se ven a escondidas Y Paolo tiene tan enamorado a Millarhau Como no si le dedico a este temón Tan tan enamorada que le duelen las piernas Tiene los ojitos chiquititos Tiene fiebre y se siente mal y anda así como extraña La madre le echa la culpa de todo a Paolo Pero yo cuando me enamoro A lo más me dan cosquillitas en la guata Pero cuando era chico wea Sí, pero amiga Nunca me ha dado fiebre O me he sentido mareado o cositas en los pies cuando me enamoro Para mí que Paolo le pegó sífilis señorita Millarhau Cagaste Era re común en los europeos en ese tiempo Wea, no, no, oye no sean malos Vengo desordenado hoy día No, 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 no No queremos que esta wea se transforme en primer plano No, oye ¿Escucharon eso? ¿Qué es eso? No, 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 oye paren esa música No, 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 no El escándalo de la semana El escándalo de la semana Oh, ya, volví La cosa es que la mamá no acepta ese amor prohibido Y Millarhau se desmaya Y que coche tu madre Y que wea se desmayo hermano Yo no quede aula matizo No, ¿qué dices? ¿Cuándo habla y cuándo no habla Millarhau? Yo mi millarhau ¿Qué mierda? Creo que anda por ahí con el zorrón de la teleserie de Gingo A mí a mí lo empuja 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 A mí no, 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 no A mí lo empuja A mí lo empuja Cuando lo empuja Karold Anska De una manera que hasta viola las leyes de la física Ay, ay, ay Pero porque es un tremendo desmayo De teleserie infaltable En una producción melodramática Este lugar iba sí o sí en el top Aú, la millarhau ¡Qué una mierda! Número 3 ¿Qué cresta esa corporalidad? Mira, voy a dejar un ratito el personaje de lado para ponerme serio Porque acá no voy a ser chistoso, no estoy ni ahí Sino que voy a criticar más seriamente, valga la redundancia No sé redactar, déjame tranquilo Y si no, enséñame tus sinónimos, puhueón ¿Quién sabe qué cosa hace? Yo quería creer que este personaje de La Paz fue un error Que la dirección de Vicente Sabatín y Víctor Carrasco fue genuinamente errada Y que no tuvieron la intención de ofender a nadie Que sus pensamientos sobre los mapuches no eran de unos tarzanes que no conjugaban verbos, weón Pero es que hermano, mira la corporalidad de Paz Bascuñán Mira, mira ese gesto de alerta hermano Parece que viene gente mía, rau Tapagüinta, mato, mato, rápido Tapagüinta, mato Te felicito Qué mal Má, no está na, caballo Y no solo eso Esta gesticulación, perdón, pero es propia de alguien con algún tipo de retraso cognitivo o alguna condición Y mira, aquí también Habla como siempre en su idioma kawaii de la raza de Yoda Preguntando si está buena la cañería La weá, literal, perdón, no sabía cómo explicarlo ¿Ya está bueno tu herida? Sí, afortunadamente sí Ese hombre tiene que estar preso Que me da una lata y una rabia Mira aquí cómo se balancea Su postura es parecida a la del villito este que está muy enojado, weón Y mira cómo se amurra cuando la reta a la mamá, de verdad Es un asesino No entiendo lo que pesaba Paz Pascuñán y Sabatín al caracterizar hacia el personaje, loco Por lo mismo hubo mucha polémica en su momento Muchas comunidades mapuche decían que no se sentían representadas con el personaje Y hasta hubo querellas y muchísimas demandas al Consejo Nacional de Televisión Mejor paso al siguiente lugar Porque si no termino más enojado que Juan Con su hermana al enterarse que duerme con un viejo millonario, weón Ay, ay, ay Gran sinvergüenza Número 4 No todo es color de rosa en la vida de nuestra Pocahontas No, no bastó la sabiduría No bastó el amor con Paolo Menegucci Ni que le dedicara ahora este temón Paz Pascuñán Mapuche Cae frente a la ambición del chileno Porque sí, en esta teleserie los chilenos son los malos Los italianos los buenos Y los mapuche los seres de luz que cuando aparecen suena este tema Pero no, no bastó todas las lecciones que sacamos de Paz Pascuñán Y su infinito amor por el mundo Además de los momentos hermosos que pasamos por ella Además de su adelantada visión sobre el agua Agua no tuyo, Winka Agua de todo Agua de todo Paz Pascuñán en la mejor escena de muerte Muere acribillada por el mejor huaso de la historia Pablo, na, mira hermano Aquí igual me voy a hacer este personaje y me da lo mismo un momento Porque de verdad ¿Qué es esa danza que casi hace Paz Pascuñán cuando muere, weón? ¡Qué chucha! Es horrible Mira, está bailando como a calamardo hermoso Cuando cada vez se vuelve más hermoso Mira hermano, es igual Es idéntico No sé qué es peor Si la muerte de Millar How O que yo en cada web que veo Vea referencias de Bob Esponja Oh mira, son las 3 de la mañana Número 5 Quedémonos con lo bueno Pero no queremos que te vaya de este video con algo negativo Ni triste por la muerte de nuestra mapuche favorita Si no, que recordemos los grandes momentos Que nos dejó el debut de Millar How En el primer capítulo de Nos Capo Con su pollerita al viento Que linda Si, porque Millar How Es nuestra mapuche kawaii japonesa hawaiana Moda otra bailarina mortífera favorita Chao Como cuando nos enseña las lecciones Que todos deberíamos saber sobre el agua Agua no tuyo, Winka Agua de todo Como cuando le ofrece agua al italiano Winka Agua, agua, agua Me encanta Y como cuando por primera vez le dice Señora Conchatu a la señora Conchatu Señora Conchatu Yo quería hablar con un paulo Señora Conchatu Y la discriminan por sus raíces hawaianas Totalmente vistas en menos por los italianos del siglo XIX Tal cual como le revelaron los extraterrestres a Sam Junior Nuestro profeta e historiador Son seres divinos Me pude comunicar con ellos pero telepáticamente Yo hoy en día soy otro Yo hoy en día soy un maestro Y quiero que se nos respete como tal Como un maestro Amén hermanos Recuerden cuando mueran Bailen como Millar How Y no les faltará nada Si irán directamente al cielo Donde lo recibirá Paolo Melegucci con este temazo ¿Por qué tú eres esa música? Bailen y sus problemas serán resueltos Además que también se trata de pasarlos bien Sí Bueno, me despido No se olvide que mañana tendremos un nuevo informativo Oh, no, fue la chucha Justo al fin Hey, no te vayas todavía Si te gustó aunque sea un 1% este video No olvides dejar tu like Suscribirte a este canal Obviamente si no lo estás Ya que ¿Por qué no lo estás? Y comentar una cabra Una simple cabra escala acantilados A mis Patreons Ténganme paciencia Que les tengo una sorpresa que les gustará Es la continuación de un video De uno de los videos más pedidos de este canal Así que aguantenme Los quiero mucho Dejaste tu cabra Ahora sí, nos vemos cabros Esto fue Nalichit Yo soy el Barón Bombón Ya jóvenes, ha sido un agrado conversar con ustedes Me marcho